Bueno, mi nombre es Stanislav Jiménez Cortes, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y magíster en Diseños de Estrategias en Comunicación. Actualmente estoy haciendo mi doctorado en estos dos últimos estudios en la Universidad Nacional de Rosario. Soy docente, investigador en la Universidad Católica de Santa Fe y periodista en el diario Litoral y estoy publicando mi primer libro completo de textos periodísticos y relatos que se llama Miscelánea Breve, textos en prensa, que es una edición de la Universidad Nacional de Litoral. Bueno, contame un poco de qué se tratan estas misceláneas, cuáles son las temáticas, con qué uno se va a encontrar cuando agarre el libro. Bueno, el libro lo que hace básicamente es acopiar, compilar, recopilar una cantidad de textos que yo fui publicando en el diario entre los años 2004 y 2013. Yo trabajo en el diario desde el año 97, siempre trabajé en la parte de cultura y espectáculos y en el año 2004 empecé a... propuse, mejor dicho, en el diario la creación de una sección que se enmarca dentro de las tradiciones de los periodismos narrativos, literarios y culturales. Yo quería, de alguna manera, dar un paso más en las posibilidades de expansión del texto periodístico. Siempre he tenido una rutina de lecturas bastante fuerte dentro de esas tradiciones y he admirado y han sido grandes maestros míos y mis influencias muchos autores que han trabajado paralelamente la literatura y el periodismo. Y entonces siempre tuve como el deseo de tratar de explorar o de experimentar con ese tipo de textos. Y bueno, durante cinco años, del 2004 al 2005, publicamos una sección que se llamó Anotaciones del Margen, que estaba dentro de esa categoría, digamos. Se trata de textos breves de unos 3.000 caracteres que se publicaban en la parte de abajo de la página de opinión del diario, de los domingos. Y allí trabajamos como tres categorías de textos, que serían, en primer lugar, los relatos, que son los más literarios, si se quiere, otros que serían crónicas, más periodísticos, y una tercera categoría, que nominamos ensayos o ensayos periodísticos, que pueden entenderse como una especulación libre del pensamiento. Cuando esa sección concluyó o se discontinuó, yo pasé directamente a trabajar en opinión, en la página de opinión del diario, donde seguí publicando regularmente. Y entonces, en el año 2011, yo hago una propuesta, hice una propuesta a la UNL, con el objeto de ver si se podía publicar un volumen que recopilara esos materiales. Bueno, presenté una carpeta donde hice una selección de esos textos, porque cuando empecé a ver la producción que tenía, me di cuenta que era bastante vasta. Y, bueno, la universidad lo que hace es trabajar con un consejo editorial, es decir, esa presentación va a una serie de personas que lo evalúan, que lo leen, y ahí comienza un proceso bastante largo y un poco agotador, pero que vale la pena a la postre, que es, bueno, una vez aprobado el proyecto, se comienza a trabajar en la edición, en la corrección, en las pruebas de galera y demás, y ese libro, bueno, finalmente se publicó en cuanto a materialidad física el día 11 de abril del 2014. Y básicamente eso, ¿no? Es un texto, es un libro, perdón, que recopila materiales bastante diversos en los géneros, registros y estilos. A mí me gusta llamarlos misceláneas porque creo bastante en la impureza de los géneros, no en la impureza de los géneros ni periodísticos ni literarios. Y los considero misceláneos en ese sentido y los considero como una suerte de notas o escritos en proceso que tienen que ver básicamente con una suerte de vocación o pasión mía que tengo desde hace mucho tiempo que se inscribe dentro de la, digamos, el amor por la lectura en términos generales, la lectura literaria, la lectura académica, la lectura periodística, y responde un poco a, bueno, qué hacer con esas influencias. Y lo que he tratado de hacer en estos años es tratar de escribir textos libres que vengan a dar un poco de respuesta a ese deseo de escritura. Bien, cuando hablaste, hiciste la mención de la relación del periodista vinculado con la literatura, ¿a qué tipo de periodistas haces referencia? ¿Cuáles fueron tus mayores influencias? Bueno, hay muchísimas influencias que son muy interesantes, ¿no? Podemos, en el contexto de lo que es la Argentina, podemos pensar desde Sarmiento en adelante, ¿no? Yo siempre tuve como grandes faros dentro de esta tradición de escritura a tipos como Roberto Arlt o a José Martí yendo hacia atrás, ¿no? Y después hay toda una serie de autores ya entrado en el siglo XX argentino, a mediados del siglo XX, que tiene que ver con, por ejemplo, las producciones literarias y periodísticas de tipos como Borges, Juan Gelman, el propio Paco Urondo, el propio Bío y Cazares, Ernesto Sábato, y en el plano latinoamericano, bueno, Vargas Llosa, García Márquez, Eduardo Galeano. Es decir, hay una, digamos, Osvaldo Soriano, Cortázar, y más en el plano actual, tipos como Juan Forno, Martín Caparrós o Cristian Alarcón. Bueno, quiero decir, hay una cantidad impresionante de nombres, seguramente me estoy olvidando muchísimo, Tomás Eloy Martínez, por ejemplo, que han contribuido, digamos, a la consolidación de una tradición que es muy fuerte en el habla hispana, de autores que han trabajado alternadamente o simultáneamente la literatura y el periodismo, el periodismo y la literatura. Muchos de ellos han encontrado en el periodismo un oficio que les permitiera vivir o solventarse los gastos. Otros lo han hecho con una vocación más marcada por la impronta propia del periodismo. Estoy pensando en el caso de Walsh, por ejemplo. Pero quiero decir, hay una tradición que es bastante impresionante, Octavio Paz, en México. Bueno, en fin, hay muchísimas, ¿no? Personas que han trabajado esa relación, digamos, compleja, tensionada, de préstamo, de mixtura, de fusión entre el periodismo y la literatura, y que si uno se va más hacia atrás, podría pensar que tiene sus orígenes en Balzac y sus novelas por entregas a mediados del siglo XIX. Bueno, si tendrías que elegir alguna frase o alguna parte de algo que hayas escrito que vos digas, bueno, esto me identifica o me siento, siento que es tal vez lo que mejor resolví o algo por el estilo, ¿no? ¿Recordás alguna? ¿Alguna frase en particular mía? Sí. Uy, qué difícil. En general vos sabés que tiendo a tener poca memoria sobre las cosas que escribo. Yo, honestamente, en este momento te diría que no recuerdo ninguna comprecisión, pero podría mencionar una frase que utilizo no mía en el comienzo del libro. Es una frase que a mí me gusta mucho del poeta y sacerdote Hugo Mujica, un poeta al que yo admiro mucho y tuve la suerte de poder entrevistar en más de una ocasión y que explica, me parece, un poco cuál es mi sentimiento respecto a este trabajo, ¿no? Él tiene una frase que dice, escribo para saber. A mí me gusta mucho esa frase porque me parece que representa la inversión de una idea generalizada sobre la escritura por la cual el escritor lo que hace cuando escribe es volcar o plasmar algo que sabe o intuye, ¿no? Yo creo que cuando Mujica dice, escribo para saber, refiere a un trabajo de escritura que es de descubrimiento, a tientas de indagación y de interrogación. Es decir, que el escritor no sabe a dónde va con certeza. Y a mí me interesa mucho. Pero yo uso esa frase de Mujica y le doy una pequeña vuelta de tuerca, un pequeño giro, y yo digo que en mi caso, más que escribir para saber, porque yo en realidad creo que no me interesa saber cosas por el mero hecho de saber o no saberlas, sino lo que yo quiero es tratar de hacer algo, como dije anteriormente, hacer algo quiere decir hacer algo con esas influencias que vienen de la academia, de la literatura, del periodismo, o de una película, o de una poesía, o de un afiche. Y cuando digo tratar de hacer algo es este intento por la escritura, que en mí funciona, digamos, por una asociación que se da de determinadas influencias y por una suerte de síntesis a la que uno llega. Ahora, frases mías, la verdad que en este momento no se me ocurre ninguna, pero quería mencionar esta frase de Mujica porque me parece que es bastante representativa de... Bueno, quiero decir que me identifico bastante con ese modo de razonamiento respecto de lo que es el hecho concreto de la escritura. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.